¿Qué es lo mejor de vivir en Girardota? Lo bueno de vivir acá en Girardota es que es un municipio con amplia zona urbana como tanto rural y es un municipio que todavía contamos con que usted últimamente puede salir tranquilo a cualquier hora del día. Lo que más me ha sorprendido de este municipio, verdad, es la gente tan amable, o sea, tan educada. Lo que me gusta mucho acá de Girardota es porque hay mucha tranquilidad en comparación de otros municipios. Todo, todo. Hay gente muy buena, muy unida, todo. Todavía hay la tradición de que estamos la gente de muchos años, entonces eso nos ayuda a que todos nos conocemos entre todos, ¿cierto? A parte del dinamismo económico, ¿no? Nos dimos cuenta que el municipio tiene una competencia, es competente, hay variedad de negocios. Girardota es todavía un pueblo muy tranquilo. Todavía aquí, todavía se respira ese ambiente a pueblo, no está como tan influenciado por la ciudad y esas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!